Pero tengamos un poco más claro que Japón es una cosa y los japoneses otra. De hecho, yo veo a los japoneses como individuos no muy diferentes a nosotros. Con dinero, sin dinero, de clases altas, clases medias, clases bajas, educados, algunos groseros o ignorantes, libres, algunos encarcelados, y para concluir, japoneses limpios y japoneses sucios. Chicos, eso lo digo chicos. Y buena definición que él dijo. Japón es uno, japoneses es otro. Yo digo chicos, de que lo generalizan. Y eso es algo inevitable, yo digo. De que yo también pues sentía, o sea, tenía esa presión. De que ya que tú eres japonés, tienes que anotar, o sea, tienes que, o sea, ya que tú eres japonés. Y pues las personas me venían, me venían diciendo de que eres japonés, eres inteligente, ¿no? Eres japonés, por eso eres inteligente. Y yo, pues, men, yo tenía que ser inteligente, o sí, o sí. Y eso, es que es así. O sea, no solamente los japoneses generalizan a los extranjeros como malos, sino que ustedes también, o sea, suben a los extranjeros de alta, por ejemplo, si viene de Asia, si viene de Japón, obviamente va a tener una estimación más alta. No va a pensar de que, ah, eres una persona normal, común y corriente. La verdad, o sea, voy a ser sincero. Yo estaba un poco, me agobié un poco de que todas las personas me venían a decirme de que eres japonés, así que tienes que ser especial. Tienes que ser, ¿cómo se dice? Una persona, como se dice, uf, 100% de élite o algo así. Me agobiaba. Y es por eso de que, pues, me cayó bien las personas que me trataban como persona, como uno, ¿ok? Como uno, sí, sí, sí. ¿Ustedes creen de que yo solamente, o sea, yo estaba en Latinoamérica siete años y todo fue color de rosas? No. No, obviamente. Yo digo de que con todo y todo, con todas las cosas que han pasado del mal a mí, pero aún así, yo me gusta estar con los latinos. A pesar de que tuve muchos problemas. A pesar de que tuve muchos problemas. Pero aún así, yo sigo gustando a Latinoamérica, porque con todo y todo, o sea, me gusta. Y recuerden, chicos, de que Japón es uno, y el japoneses son otro. Así que, tengan en cuenta de que cada uno es diferente y no generalicen a nadie por su país. Muchísimas gracias.